Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anlar y este es mi primer video, no es cierto, en realidad es el segundo de este tipo. El primer video se grabó a inicios de año, este se graba a finales de año, el título en aquella ocasión era A 10 días del inicio del 2023 y por qué nos cuesta tanto cumplir nuestros propósitos. En esta ocasión el título es A 10 días de finalizar el 2023 y cómo nos fue con nuestros propósitos. Es un video muy parecido, con toda la intención, es el mismo lugar, es la misma vestimenta, es la misma posición, pero hay diferentes circunstancias. Uno tiene un guión, es lo que vaya saliendo, igual que en aquella ocasión. Bueno, no es para presumir, es para comentarles acerca de mi experiencia y pues qué ha pasado con esos propósitos que les comentaba, ¿no? No les voy a recordar por qué ese fue el tema del video, pero eran tres puntos, poner metas realistas. En este año dividí mis objetivos en tres diferentes áreas, desarrollo personal, música y ejercicio. Volviendo al punto, poner metas realistas es estructurar todo para que de alguna manera tenga una guía, un punto de referencia, una estructura. Vaya, entonces, ¿qué pasó? Primer punto, desarrollo personal es seguir aprendiendo, seguir informándome y comenzar a ponerlo en práctica. No voy a decir que solucione todos mis problemas que tengo en mi cabecita, pero pues bueno, sí, ha habido una mejora, un avance y pues un cambio, ¿no? De crear buenos hábitos, dejar los vicios, trabajar en mi mentalidad, que es de los aspectos más importantes que tenemos. Aún tengo mucho que mejorar, pero pues sabiendo dividir estas cosas podemos avanzar, podemos mejorar, podemos cambiar bastante. Con la música no fue tanto corto, mediano o largo, fue simplemente un momento, un chispazo y pues salió mejor de lo esperado. No fue tal cual como se los comenté con este proceso, pero pues a final de cuentas, como ustedes saben, estrené mi disco. Me dedico a la música, un proyecto que surgió en cuestión de un mes, escribí, produje y se estrenó. Entonces, este, pues fue hasta mejor de lo que, más de lo que esperaba, ¿no? Tercer punto, ejercicio. Corto plazo, comenzar a hacer ejercicio en mi casa con lo que tenga el alcance. Mediano plazo, incorporarlo como parte de mi rutina, ya como algo arraigado. E ir mejorando mi alimentación. Tercer punto, ir al gimnasio, agarrarlo como algo llano, algo que me cuesta, algo que me gusta. Tener una buena alimentación porque me gusta. No con eso les digo que ya estoy súper, no, 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 o sea, yo me siento bien. Aún puedo, aún hay muchísimo por hacer, pero comparado con la persona que era hace un año, físicamente me siento súper, súper, súper bien, con mucha energía, mucha vitalidad y mucha fuerza. Entonces, yo creo que este punto es, es bueno aplicarlo personalmente, si funcionó en la medida de los aspectos que les acabo de comentar. El segundo punto que les comenté es la disciplina, que esto va aplicado en los tres puntos. Es como repetirlo, así que no hay mucha ciencia. En la disciplina nos ayuda a hacer esas cosas que no queremos hacer, pero que debemos hacer, porque nos están haciendo un bien. Lo primero es dejar de buscar la gratificación instantánea para obtener la gratificación retardada, pues como les comento, no es parte de, ¿vale? Tercer punto es el momento. Les comentaba que no hay que esperar a que sea cumpleaños, que sea año nuevo, que sea determinada fecha para poder hacer un cambio. Personalmente, todavía me cuesta, no me fui bien. Yo soy mucho de ciclos, a veces tengo que dejar todo y esperar a determinado momento que se den las circunstancias, así que, pues no, no, realmente no. No funcionó. Pero, pues, eso no quiere decir que no pueda funcionar en ti. Hay que ponerse esta mentalidad de que cualquier momento es bueno y, pues, personalmente, trabajaré más en ello para poder tener esta mentalidad. Entonces, les comentaba, este video es un poquito más personal. Son las mismas circunstancias, pero es diferente a la vez. Es el mismo lugar, la misma ropa, una descasualidad. Es diferente porque el video lo grabé cuando recién llegaba de una entrevista y acababa de conseguir un empleo. Este video lo estoy grabando a pocas horas de renunciar a ese mismo empleo. Ese video lo grabé cuando tenía dos o tres días de haber comenzado con mis sesiones de terapia con mi psicólogo. En esta ocasión se está grabando con dos o tres días de anticipación de tener mi última sesión de terapia con mi psicólogo por el momento, ¿no? Entonces, esa dualidad, ese contraste, era iniciando el año, es finalizando el año. Bueno, les agradezco a las personas que les gusta lo que hago. Es el segundo video de este tipo. Pretendo hacer más. Al final de cuentas, a mí me gusta expresarme. Si les gusta verlos, es que bueno, ¿no? Si no, no pasa nada. Lo mismo con la música, ¿no? Yo no me quedo con las ganas. Les agradezco a los que manifiesten su apoyo y les reitero, si no, no pasa nada. Cerré ese video con una pregunta. Al aire, por así decirlo. Vamos a ver qué tal nos va este año. Cierro este video con una respuesta. En general, nos fue bien. Pero el próximo año nos irá mejor. Y eso lo sé. Gracias y próximamente habrán nuevos videos. Y saludos. Adiós.